Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. La verdad es que estoy feliz, no solo porque el fin de semana pude festejar con mi mamá, sino porque ya hace unos días confirmaron que vuelve el fútbol. O al menos es lo que ellos dicen, porque vi el sorteo y se entendió menos que una temporada de Dark. Si ustedes no entienden. Parece que los van a hacer jugar en Navidad y en Nío Nuevo, y no tengo problema en darle unos consejos a los muchachos, porque yo sé lo que es terminar un partido y levantar la copa. Dicen que Boca tiene grupo más difícil, pero siempre dije que el grupo más difícil me tocó a mí, y es el que dirigió a Van Gaal. River quiere que lo dejen jugar en su campo de entrenamiento, y los entiendo, porque todos nos sentimos cómodos jugando un picado en tu campito y con la parrilla prendida. Pero celebro la vuelta porque ahora todos vamos a poder hacer lo que nos gusta. Los jugadores jugar al fútbol y yo tomar mate en la tribuna. Vélez y Huracán discutieron a ver quién era el sexto grande, pero creo que hasta el equipo de Sport que armó el Kun ya tiene más hincha y más títulos. Y eso que Agustín hace unos días me dijo que quería jugar al FIFA con Cruz. Bueno, vamos a jugar. Y yo pensé que me hablaba del jardinero. Siempre digo que en mi carrera tuve la suerte de jugar con los mejores, y es por eso que ahora estoy esperando al que me ayude a triunfar como enganche publicitario. ¡Gracias!